Saludamos a esta hora al representante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Fernando Bastias, que nos acompaña también vía telemática. Fernando, buenos días, bienvenido, gracias por estar en el espacio de Punto Noticias de Radio Pichincha. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel. Más de 12.000 personas privadas de libertad estarían recibiendo solo una comida al día. Esto como consecuencia de esta polémica, de esos problemas que hay entre el gobierno y las empresas que proveen la alimentación a los centros carcelarios. Ustedes pensaban implementar o presentar una medida judicial para tratar de enfrentar esta situación de alguna manera, de mejorarla y de ayudar para que los familiares puedan recibir, puedan donar o continuar con estas donaciones, hacerle llegar el alimento a las personas privadas de la libertad. ¿Qué está pasando actualmente? ¿Qué información disponen ustedes respecto a si siguen las personas privadas de la libertad recibiendo una o dos comidas o finalmente ya no están recibiendo alimentación? Buenos días, bienvenido. Buenos días con todos, gracias por la invitación. En efecto, la situación de personas privadas de libertad, tanto en la zona territorial 1 como en la zona territorial 3, la 3 siendo las cárceles de Guayaquil y la 1 siendo más de 8 prisiones en la zona norte de Ecuador, actualmente no tienen un suministro normal de entrega de alimentación. Es decir, a través de autogestión de familiares, de la iglesia y de donaciones en general, se han podido alimentar a miles de personas privadas de libertad. En la zona norte, en la zona territorial 1, se ganó una medida cautelar que hasta ahora no ha sido cumplida y estamos exigiendo para que el SNAI, primero, pueda suministrar con normalidad la alimentación a personas privadas de libertad. Independientemente de si contrata o no contrata una empresa, el SNAI tiene las herramientas jurídicas para establecer convenios de pagos inmediatos y normalizar la entrega de alimentos. Pero no ha pasado eso, hay una falta de voluntad política por parte del Ministerio de Economía y Finanzas en decir que no hay plata para pagar eso. Y lo mismo en la zona territorial 3. El día de hoy, en la mañana, hemos ingresado una medida cautelar en similares términos a las que presentamos en la zona 1 y estamos pendientes de la resolución judicial. Lo que sí hay una certeza completa es que mientras siga ocurriendo esto, las familias reciben una carga económica mucho más fuerte, pero también dentro de la prisión se incrementan el número de muertos, resultado de una mala alimentación, sin mencionar las prácticas de tortura que se han venido cometiendo. Fernando, un gusto saludarte, buenos días. Hace pocos días la Defensoría del Pueblo publicó también un informe denunciando sobre esto y el incremento de muertes durante los últimos meses. ¿Qué se sabe con respecto de, digamos, por un lado el tema de torturas y por otro, qué ha pasado a propósito de la nula o mala alimentación que han recibido los privados de libertad? Principalmente sobre las prácticas de tortura es que se ha venido normalizando y se ha expuesto a la población que esta es una forma de gestionar los centros penitenciarios. Y la verdad es que no. La crisis carcelaria continúa. Los problemas relacionados a derechos de personas privadas, libertad, se mantienen. Solo que ahora ya no son, digamos, los protagonistas, las bandas criminales, sino ahora las Fuerzas Armadas. Y eso es grave porque comparar a bandas criminales y a Fuerzas Armadas, una institución que se supone es parte del Estado y sirve para poder garantizar la soberanía y derechos en general, compararlos con un grupo delincuencial es algo que debería preocuparle al Ejecutivo. Lo segundo, nosotros saludamos el informe y el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, pero lamentablemente necesitamos más que un pronunciamiento. La competencia constitucional de la Defensoría es la prevención contra la tortura. Tiene una serie de acciones que pueden tomar más allá de un pronunciamiento y no lo han hecho. Y nos preocupa bastante la tibieza con la cual el Defensor del Pueblo se pronuncia con respecto a graves situaciones que son registradas por los coordinadores zonales de la Defensoría en cada provincia donde hay un CPL. Y lamentablemente el Defensor no lo expone con el mismo ímpetu que señalan los informes de cada sección. ¿Qué podría hacer ahí la Defensoría del Pueblo, Fernando? Usted dice que ha habido una tibieza en el pronunciamiento y falta de acción porque ellos podrían prevenir. ¿Qué podría hacer la Defensoría o qué debería haber hecho? Desde el primer informe que hicieron en Cotopaxi, por ejemplo, que es el único que tenemos acceso a finales de enero, inicios de febrero, tuvieron que haberse pronunciado sobre prácticas de tortura. Lamentablemente cuatro meses después recién se vienen a pronunciar y es positivo. Sin embargo, ya para estas alturas necesitamos otras circunstancias. Ellos tienen la capacidad de poder activar las garantías constitucionales respectivas y, por supuesto, hacer los llamamientos de atención con la palabra las Fuerzas Armadas están cometiendo actos de tortura en los centros penitenciarios. Pero además, esa tortura se debe a un incumplimiento expreso de una norma y es que las Fuerzas Armadas solamente pueden actuar en complementariedad a la Policía Nacional y bajo autoridad del mando civil. Y eso es algo que no ha dicho la Defensoría. Que las Fuerzas Armadas tienen el control de los centros penitenciarios. Eso es ilegal. Las Fuerzas Armadas están para acompañar complementariamente. Y lo que pasa ahora es que ellos tienen el control para todo. Para entregar alimentos, para salir de personas privadas de libertad. Y en términos de seguridad eso puede funcionar, pero también podría generar y está generando graves violaciones a derechos humanos. Entonces, y aquí tiene un rol importante. El día de hoy entiendo la Defensoría del Pueblo va a participar en la sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Colectivos de la Asamblea Nacional que está iniciando un proceso de fiscalización. Y es importante el rol que tiene ahí la Defensoría del Pueblo para poner en conocimiento todo lo que ocurrió desde enero de 2024 y poder responsabilizar políticamente quien haya que responsabilizar. Fernando, las cifras de la Defensoría del Pueblo mencionaban 24 fallecimientos de personas privadas de la libertad por diferentes causas, entre ellas no descartaba el tema de la tortura por parte de fuerzas militares que controlan los centros carcelarios y también por complicaciones de salud que se habrían generado por la falta de alimentos. ¿Ustedes tienen cifras distintas? ¿Se ha incrementado esta realidad en los centros de privación de libertad en estos días? Nosotros trabajamos directamente con familiares y personas privadas de libertad. A diferencia del 2023, entre enero de 2024 y marzo se han incrementado el número de denuncias a 100 denuncias de familiares que han manifestado que su privada libertad se encuentra torturada. Y estas denuncias han sido documentadas y puestas en conocimiento a organismos internacionales así como la Organización de Naciones Unidas. Lamentablemente, las cifras que maneja la Defensoría del Pueblo es un subregistro y como organización nosotros hemos solicitado al ESNAI una petición de información pública sobre el número de muertos que han ocurrido en los centros penitenciarios a raíz de la ocupación militar y que detalle las razones de cada muerte. Y por supuesto cada muerte como se encuentra bajo custodia del Estado tendrán que ser investigadas por Fiscalía y por supuesto involucrar a las Fuerzas Armadas como institución que estaba a cargo entre comillas en esas circunstancias. Algo importante que tienen que tener en cuenta es que Ecuador en este año en julio va a tener una revisión periódica por parte del Comité contra la Tortura y es por eso que varias organizaciones de derechos humanos y organizaciones internacionales están generando los informes respectivos para ponerla en conocimiento a este Comité Internacional de Naciones Unidas que va a revisar cómo el Ecuador ha prevenido la tortura y no solo me refiero al tema de privación de libertad sino también en general el tema de las detenciones arbitrarias que han ocurrido de las ejecuciones extrajudiciales y de los maltratos que han ejercido la fuerza pública resultado de una falsa declaratoria de conflicto de armado interno Lo que sí ha dicho la Defensoría y eso me llamó la atención Fernando digamos tiene lógica porque en realidad quien debería estar a cargo de las cárceles no son los militares ni siquiera la policía sino el SNAI con los guías penitenciarios es que ya los militares tienen que salir y tienen que estar en las cárceles a cargo del SNAI ahora como están las cosas y con todas las denuncias que involucran a funcionarios o exfuncionarios ¿el SNAI está como para nuevamente retomar el control de las cárceles o no? Lamentablemente no cuando se invirtió millones de dólares en la reestructuración del sistema penitenciario en el gobierno del presidente Guillermo Lazo nosotros advertimos que un sistema penitenciario que no ha sido depurado no era posible invertir millones de dólares para la reestructuración y una de esas decisiones de reestructuración era la eliminación del SNAI incluyendo sus funcionarios públicos más de ocho años donde el crimen organizado se ha insertado en el sistema penitenciario no de la nada sino a partir de la corrupción de funcionarios funcionarios que dicho sea de paso continúan sirviendo en el SNAI entonces lamentablemente la visión del ejecutivo tuvo que haber sido es primero depurar el SNAI luego depurar internamente los centros penitenciarios y luego instalar un proceso de transición de la crisis carcelaria ese siempre ha sido el proceso que organizaciones de derechos humanos hemos advertido que es una opción para superar el problema carcelario pero bueno lo que se nos propone siempre lo que siempre ha propuesto el ejecutivo es que haya un control total y permanente por parte de las fuerzas armadas como si eso fuera la solución las fuerzas armadas son una medida temporal que sirvió sí pero lamentablemente no fue tomada paralelamente con esta depuración del SNAI inclusive por mismas recomendaciones internacionales hay que institucionalizar el SNAI pero también hay que depurarlo porque si no no sirve de nada tener a los mismos funcionarios que permiten o que van a permitir en el futuro el ingreso de drogas o armas y es un ejemplo por ejemplo en Río Bamba en Río Bamba las fuerzas armadas durante dos semanas se retiraron porque tienen que estar en otros lados porque tienen que cumplir sus competencias y en el momento que se retiraron y hubo normalidad vuelta se denunciaron extorsiones y vacunas por parte de bandas criminales entonces hasta ahora no hay ningún plan de reestructuración no hay ningún plan de la salida de esta crisis y estamos muy preocupados por eso Fernando en esta revisión que va a hacer el Comité contra la Tortura por todas estas cosas que han ocurrido en el país ¿qué podría pasar? ¿el Ecuador va o no va a pasar la prueba y si no la pasa ¿qué ocurre? ¿cuáles son las consecuencias? aquí tenemos dos cosas efectos políticos pero también efectos jurídicos lo primero es que y es lo que seguramente va a pasar no van a haber buenas observaciones por parte del Comité contra la Tortura venimos literalmente de más de 600 muertos en contextos de masacres carcelarias que el Estado ha permitido para además desde enero hasta esta fecha en 2024 en un contexto de supuesto conflicto armado interno se han incrementado las cifras de violaciones a derechos humanos y hay algo importante que tome en cuenta el Comité y que analiza en otros países de América Latina y el cómo los Estados han gestionado el problema de la seguridad es un problema también de derechos humanos ¿por qué? porque ponen por encima este discurso punitivo que no funciona que permite que la situación de inseguridad crezca pero lo que sí genera también es que las violaciones a derechos humanos incrementen no solucionan ni el problema de inseguridad pero sí aumenta también el problema de violaciones a derechos humanos y eso es algo que estamos insistiendo en que el Comité contra la Tortura se pronuncie porque si no va a ser una práctica generalizada en muchos países y muchos gobiernos de nuestro país eso con respecto a los efectos políticos y los efectos jurídicos ponemos a disposición algunos casos que se han presentado ante Fiscalía y que por supuesto el Comité contra la Tortura tomará nota y en su momento como organización también hemos de activar los mecanismos internacionales para hacer presión a lo que se está investigando acá que no se ve ningún tipo de celeridad y me refiero a la ejecución extrajudicial de Carlos Vega y Panaki Fernando antes de que se declare el conflicto armado interno y estos múltiples estados de excepción desde el 9 de enero pasado ya teníamos un sistema penitenciario carcelario saturado con hacinamiento más de 35 mil privados de libertad resulta que en el informe a la nación del presidente en los videos de estos muy bien producidos lindos que mostró decía que en los ciento y pico de miles de operativos que se han hecho se han capturado a 35 mil personas más ¿en dónde están detenidos estos privados de libertad? hay un problema bastante grave con el efecto comunicacional de los discursos punitivos que no generan un efecto real en la población el presidente al final de febrero había señalado que habían 11 mil detenidos y luego nos dimos cuenta a través de investigaciones periodísticas de que en realidad solamente había 195 procesados penalmente es decir técnicamente solo había 195 procesados los demás detenidos pudo haber pasado dos cosas o hubo detenciones arbitrarias o simplemente los detuvieron le tomaron la foto y los dejaron libres entonces me parece que debería haber un escrutinio mucho más riguroso no solamente por parte de los medios sino de la opinión pública sobre qué es lo que nos venden como solución en materia de detenciones esas personas no están en prisión claramente porque si no habría un nivel de hacinamiento no solamente en las prisiones sino también en los donde se hacen los procesos de flagrancia entre otras cosas entonces esa es una mentira no hay esa cantidad de detenciones en los centros de privación de libertad hay que catalogarlos como detenciones arbitrarias porque si el gobierno no me demuestra dónde están o qué pasa con ellos entonces es porque no existen o no están mintiendo Fernando como una alternativa a esta crisis de seguridad que vive el país el gobierno ha decidido trasladar al comando conjunto a la cúpula policial a la comandancia general de la policía a este denominado bloque de seguridad a la ciudad de Manta en la provincia de Manaví una de las provincias que tiene niveles de violencia bastante elevados que no es la única porque esto ocurre en diferentes puntos del país pero que se ha enfatizado con mayor fuerza en esta localidad hasta qué punto esto va a ayudar a enfrentar esta ola de inseguridad y que no sea un pretexto también para el cometimiento de violaciones de los derechos humanos Sí, a nosotros nos preocupa nuevamente que las decisiones a nivel ejecutivo en materia de seguridad siguen respondiendo a este efecto mediático mueva toda la cúpula militar donde hubo una masacre y cuando vaya a haber una masacre en Guayaquil entonces va a volverla a mover a Guayaquil y cuando ocurra una Esmeraldas va a moverla en Esmeraldas entonces esas decisiones que responden a lo mediático no tienen ningún efecto en materia de seguridad hay un gran grupo de personas y profesionales expertas en seguridad que han generado recomendaciones técnicas y una de las primeras y tan básicas es que no haya una institucionalidad en materia política de seguridad ¿Quién se encarga de dar seguimiento al respecto de esto? que tenga una voz nacional, local es decir, descentralizada con los distintos espacios hasta ahora no se ha explicado eso el plan Fénix sigue siendo un discurso político estamos en fase 2 pero no hemos visto objetivos, resultados o alcances entonces si el presidente continúa tomando decisiones dependiendo de la situación mediática del Ecuador la situación va a ponerse muchísimo peor y lamentablemente quienes vamos a terminar pagando los platos rotos va a ser la ciudadanía con su vida muy claro muchísimas gracias Fernando muy gentil por acompañarnos muy amable muchas gracias Fernando buenas tardes Gracias.